Aparentemente cegado por los celos, un trabajador de la construcción asesinó de varias cuchilladas a su esposa en un domicilio ubicado en la colonia Alianza Real de Escobedo. En el lugar de los hechos estaba un hijo de la pareja quien nada pudo hacer para evitar el feminicidio. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el presunto responsable, identificado como Fidel Arguello, de 41 años de edad, después de cometer el crimen, intentó darse a la fuga pero fue detenido por los vecinos. La hora oxisa Olivia González Moreno, de 39 años, trabajaba como empleada doméstica.